Hola y un saludo a todos los estudiantes que están tomando la clase de español 321, es decir, el curso sobre cultura y civilización de España que estoy enseñando este semestre en la universidad. Este vídeo se encuadra dentro de la sección de la clase sobre el arte y los movimientos artísticos en España y en esta ocasión vamos a hablar de un movimiento artístico y cultural de los años 80 que se llama la movida. Tienen más información en el libro de texto, que aquí está, España, temas de cultura y civilización en las páginas 33 a 35. So, more information in the book, pages 33 to 35. Después de la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, ustedes saben que en España comienza el periodo que se llama la transición, transition to democracy. Desde la dictadura hay una transición a la democracia y como parte de este proceso se aprueba la constitución española de 1978, que es la constitución que continúa vigente en España en estos momentos. En el año 2020, cuando estoy grabando este vídeo, este periodo de la transición a finales de los años 70 y durante los años 80, late 1970s and all through the 1980s, este es un periodo en el que España experimenta de golpe, all of a sudden, unas libertades y unas innovaciones culturales y artísticas de que no se había disfrutado durante casi cuatro décadas de dictadura, durante los casi 40 años que duró el franquismo. A finales de los años 70 y durante los años 80, se inicia en Madrid, en la capital de España, un movimiento sociocultural y artístico que se conoce con el nombre de la movida o la movida madrileña en relación a la ciudad de Madrid, donde se inició. Este movimiento engloba, incluye diferentes representaciones y expresiones artísticas y culturales, por ejemplo, la música, el cine, la literatura, la moda, la pintura, etc. Este es un movimiento que tiene que ver con artistas jóvenes y dinámicos que tratan de experimentar con nuevas expresiones artísticas, algunas de ellas procedentes de otras partes de Europa o de los Estados Unidos. La intención de muchos de estos artistas es transgresora y subversiva, pero también experimental, con la intención siempre de sorprender a la audiencia, de ofrecer algo sorprendente y diferente a la audiencia. Se habla, por tanto, de temas que habían estado prohibidos en el arte durante muchos años por la censura franquista. Al acabar el franquismo, se acaba también, en cierto sentido, la censura y entonces empiezan estos artistas a hablar de algunos temas sobre los que anteriormente no estaba permitido hablar, por ejemplo, el sexo, las drogas, la homosexualidad, la política también y muchos otros temas. Las obras de arte durante la movida empiezan a reflejar todo esto. Todos estos temas de los que estamos hablando, que aparecen en estas expresiones artísticas, en la música, en el cine, en la pintura, en la literatura, de la movida, todos estos temas son temas que interesan a los jóvenes, porque la juventud, los artistas jóvenes, son los artistas principales en este movimiento artístico y cultural que es la movida. Y como digo, la movida la podemos encontrar en diferentes expresiones artísticas. Por ejemplo, en el cine, Pedro Almodóvar es el cineasta, filmmaker, el cineasta o director de cine más importante o por lo menos uno de los más importantes y uno de los más reconocidos mundialmente. Empezó Pedro Almodóvar su carrera en el cine en estos momentos, a finales de los años 70 y durante los años 80. Y en sus películas Almodóvar explora temas controvertidos, temas controversiales, como por ejemplo, el sexo, las drogas, la homosexualidad, el travestismo, la prostitución. Todos estos temas son recurrentes en la producción filmográfica de Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar mezcla en sus películas la modernidad con algunos elementos típicamente tradicionales españoles, como puede ser, por ejemplo, la tauromaquia, bullfighting o el flamenco, entre otros posibles ejemplos. Sus películas, sobre todo las de los años 80 y las de principios de los años 90, son especialmente innovadoras, especialmente transgresoras y experimentales. Películas, por ejemplo, como La Ley del Deseo, The Law of Desire, Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios, Women on the Verge of a Nervous Breakdown o Átame, Timey Up, Timey Down. Esta última es del año 1990. Pedro Almodóvar fue adquiriendo mucha popularidad dentro y fuera también de España, pero el reconocimiento internacional de Pedro Almodóvar llegaría en el año 1999 con su película Todo sobre mi madre, All About My Mother, que ganó el Oscar de Hollywood a la mejor película extranjera. Esta es una de las películas más famosas y más reconocidas de Pedro Almodóvar, que es muy importante en el cine dentro de estos años de la movida de los años 80, de 1980. También tenemos expresiones de la movida dentro de la música y estas son muy importantes. Hay tendencias muy experimentales dentro de la música española en estos años 80. Y también otras tendencias que mezclan el pop o el rock con la experimentación. En la música hay una gran influencia de estilos como el punk, el techno pop o el heavy, mezclados muchas veces con sonidos más típicamente españoles. Entre algunos de los muchos grupos que se crearon en esta época, en los años 80, destacan grupos o bandas como Mecano, Alaska y los Pegamoides, Loquillo y los Trogloditas, Los Secretos, Radio Futura, Gabinete Caligari, Duncan Du y muchos otros. Estos solo son algunos. Todos ellos son grupos muy diferentes, pero siempre con la intención de crear una música fresca y nueva, más atrevida, atrevida, more daring, más atrevida. Es cierto, como han dicho algunos críticos, que algunos de estos músicos no tenían una gran formación musical, pero a través de su música intentan siempre transmitir una sensación de libertad creativa y de experimentación, que no solo es una experimentación musical, sino que también es una experimentación estética. No es solo la música lo importante, sino que el estilo visual, the way they look, not just the way they sound, es importante. También el estilo visual es importante para estas bandas. La manera en la que se presentaban ante el público, muchas veces de una manera sorprendente. Hablamos de la movida madrileña de Madrid, pero la movida no tuvo lugar solamente en Madrid, sino que también tuvo lugar en otras partes de España, como por ejemplo Valencia, Murcia, La Mancha, Valladolid, Cataluña. Pero sí es cierto que la movida madrileña, la de Madrid, es la que tuvo mayor importancia. En Vigo, en Galicia, en la ciudad donde yo nací, también hubo un importante movimiento que forma parte de la movida. Se llama la movida viguesa, la movida de Vigo. Sobre todo con grupos musicales muy importantes, entre los que destacan especialmente Siniestro Total, un grupo de rock and roll muy rebelde y muy transgresor en su momento, que continúa existiendo hoy en día, o Golpes Bajos, que es un grupo muy innovador de música electrónica. Madrid es, sin embargo, el centro de la movida, y allí se abren nuevas discotecas, nightclubs y pubs. Allí tienen lugar los desfiles de moda más importantes. Allí también la vida nocturna, the nightlife, es muy intensa. Y el cantautor, singer-songwriter, el cantautor Joaquín Sabina, retrata en su canción Pongamos que hablo de Madrid, del año 1986, en esa canción retrata el Madrid de esta época. Una ciudad modernizada en la que se respira libertad, lo cual es positivo, pero que también tiene sus partes más oscuras. It does have a darker side. Por ejemplo, las drogas, la incomunicación, la marginalidad, etc. En la página número 34 del libro de texto de España, temas de cultura y civilización, en la página 34, page 34, ustedes tienen la letra completa de esta canción de Joaquín Sabina, que se llama Pongamos que hablo de Madrid. La movida dejó su huella también en el lenguaje, en la lengua, con la creación de nuevas palabras, con la creación de una jerga urbana, the creation of a slang, a new slang vocabulary, que es muy típico de los años 80, pero que todavía en muchos casos se utiliza hoy en día en España. Por ejemplo, palabras como colega, que significa amigo, jalar, que significa comer, mojarse, que significa comprometerse políticamente, por ejemplo, comerse el coco, que significa pensar demasiado, palabras como pavo o tronco, que no significa turkey or trunk, sino que significa amigo, algo así como buddy, talego, que significa cárcel o prisión, garito, que significa club o bar, like a nightclub or a bar, el verbo molar, que significa gustar, por ejemplo, me mola la música, en lugar de me gusta la música, I like music, por ejemplo, el verbo currar, que significa trabajar, o el verbo sobar, que significa dormir. Entonces, estas palabras, muchas de ellas, se utilizan coloquialmente hoy en día, todavía, en España, y tienen su origen, muchas de ellas, en esta época de los años 80 y de la movida. Para terminar, quiero decirles que hay diferentes visiones sobre la movida. Los críticos de la movida, las personas que son críticas con la movida, que no les gusta demasiado la movida, los críticos señalan que es un movimiento superficial, that it is shallow, sin mucho contenido profundo, it doesn't have a lot of content, una moda, a kind of fashion or fad, una moda solo para jóvenes rebeldes, pero sin importancia ni profundidad. Es decir, las personas que critican duramente la movida, piensan esto. Pero los que defienden la movida, los que están a favor, aquellos a los que les gusta la movida, les atrae la movida, los defensores de la movida, sostienen, dicen que fue el inicio de una nueva generación pop en España que nace con la llegada de la democracia después del franquismo y también dicen que la influencia de la movida de los años 80 puede sentirse todavía en la España de hoy, en la que muchas ideas innovadoras, subversivas, rompedoras de los años 80 que se iniciaron durante la movida se ven ahora como ideas normales y aceptadas de manera natural y cotidiana en España. Entonces hay personas que critican negativamente la movida y hay personas que defienden desde un punto de vista positivo este movimiento sociocultural y artístico que fue la movida en Madrid, sobre todo, pero también en otras partes de España durante los años 80. Termino ya con esto el vídeo recordándoles que en la clase veremos algunos vídeos y escucharemos algunas de las canciones, sobre todo, que salieron de esta movida madrileña, sobre todo, pero también en otras partes de España durante los años 80. Muchas gracias, como siempre, por su atención. Se despide el profesor Antón García Fernández.